Trató de pasar desapercibida, pero su nerviosismo la delató con los familiares de las víctimas del accidente de Sikuani. Esta mujer, quien no quise identificarse, es la dueña de la empresa El Zorro, uno de los vehículos que ocasionó el accidente. Ella solo atinó a asegurar en sendas ocasiones que estaba ahí para solidarizarse con las víctimas y brindar todo su apoyo. Yo soy la dueña, nosotros no hemos hecho, es el querer del destino, nosotros no somos los que hemos de repente promotado ese accidente. ¿Quién va a querer? Nosotros también nos ponemos en la situación de ellos, no estamos aptos en apoyar en todo, señor. ¿Has comentado que ya varias veces los vehículos, tanto de empresas Zorro, Milagros y distintas empresas corren en estas pistas? Es que ayer no ha habido una moto que se les ha cruzado a ambos carros y en ellos lo que se han encontrado, señor. ¿Con una moto? Están haciendo la investigación, es decir, cuál es la situación, es la investigación del accidente. Habiendo tantos accidentes, probablemente habría que hablar mejor con los choferes, encargarles más, contratar mejor personal. Sí, así es, señor. Siempre dan las charlas, todo eso, pero ellos no... Parece que no están obedeciendo a las indicaciones. Sí. La familia del adolescente cuyas piernas fueron amputadas le reclamó ayuda y también el que no haya aparecido apenas supo del accidente. La reacción de la empresaria seguía tímida y tratando incluso de esquivar a los hombres de prensa. En este lugar yo estoy conversando con la señora y yo le estoy pidiendo un apoyo, personalmente para mi sobrina, momentáneamente ahorita le estoy pidiendo un apoyo, mínimamente que nos apoye con un cajón ahorita para llevar las piernitas de mi sobrina. Esa nos va a apoyar mínimamente, le estoy diciendo porque son tres horas de viaje a mi tierra para llevar las piernitas de mi sobrina. La esposa de otra de las víctimas, Rodolfo Gesso, de 30 años, también estaba buscando el apoyo de esta empresaria, pues la víctima es el único sustento de su humilde familia. Y ahora han quedado prácticamente en la calle con un pequeño bebé y otro en camino. Hasta ahorita nada. ¿Qué es lo que usted espera que esta señora, la dueña de la empresa... Que me ayude con algo, con medicinas, con algo. ¿El SOAD no está cubriendo todo? No sé, no sé, no sé de esas cosas todavía. De mi esposo y su familia está la responsabilidad, sí. Ya. ¿Y usted de dónde es? Yo soy de Pauca, estamos, pero vivo acá en Cusco. ¿Y cuántos hijos tienen? Tengo uno. ¿Tiene un bebé? Sí, un bebé y uno que está en el camino. ¿Usted está gestando? Sí. ¿Y para estar estos días acá al menos viáticos, alimentación, eso le está pidiendo? Sí. Que le apoyen al menos con eso, ¿no? Sí, sí. ¿Y ahorita yo tampoco no tengo apoyo de nadie? No, no tengo quien me den siquiera un sol. Tengo un hijito menor de dos añitos y no tengo quien me den nada. Mientras usted espera la recuperación de su esposo, ¿la señora debería de apoyarlo? Sí.